Estamos con José Martínez, director del túnel subfluvial por el lado de Entre Ríos. José, ¿cómo ha vivido esta noche? Mucha emoción, la verdad, mucha emoción. Yo soy paranaense, entrerriano paranaense, y yo no me canso de repetirlo, el túnel es santafesino entrerriano, pero está instalado en el corazón de los paranaenses. Y así lo sentimos, una profunda alegría haber llegado a estos jóvenes 50 años. Y digo jóvenes 50 años porque, imagínense, la patria el año que viene cumple 220 años, y nosotros solamente hace 50 años estamos conectados con el resto de la Argentina. Por eso siempre digo, son solamente jóvenes 50 años. Y recién acabo de cortar con el hijo de Uranga, lo llamé y le di las gracias, que le diga gracias al padre de parte de nosotros, el eterno agradecimiento a este visionario, a este gobernador santafesino, don Silvestre, que él tranquilamente puede haber hecho crecer su provincia con el río Paraná a su espalda, y nos permitió hacer ese tratado con el artículo 107 de la Constitución Internacional que nos permitía hacerlo. Y un tratado muy difícil, porque la tierra que nos une está por debajo del río Paraná. Por eso siempre decimos lo mismo, es la obra de ingeniería más importante de Latinoamérica, pero es la obra más federal de la República Argentina, lejos. Tener un tratado de este tipo, que nos comuniquemos por debajo del río Paraná, y hace 50 años no es poca cosa. Por eso, mi respeto a la familia Uranga, mi respeto a la familia de don Silvestre Benis, que permitieron con esa tenacidad, con esa visión, que nosotros hoy estemos comunicados por este lado de la provincia, hacia el resto de nuestro país. Nosotros observando, tomando testimonio, inclusive de gente que estaba trabajando en el túnel en su tiempo, y que hoy es jubilada, nos contaban emocionados, lo que ha significado. Y estábamos observando, puesta en marcha de todo lo que tiene que ver a carteles luminosos, de señalización, algo muy importante que se ha hecho en el último tiempo, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos propusimos, en esta gestión nos propusimos, dejar el túnel lo más moderno que se pueda, y lo hemos logrado. Hemos trabajado mucho en energía alternativa, por eso tenemos luz eléctrica dentro del túnel, nos hemos abocado mucho al ahorro energético, nos hemos dedicado mucho a la electrónica, en este momento estamos cambiando nuestro sistema, nuestro sistema de la administración, hemos salido de un sistema Cobol, un sistema viejísimo, por algo muy, pero muy moderno. En fin, parque automotor, y como si fuera poco, como todo ente estatal, estamos construyendo nuestro propio museo, y la regalía de este túnel que es turismo social, estamos haciendo el complejo nuevo. Todo con nuestro dinero, con nuestra administración, y que también, esto demuestra a lo largo de los 50 años, y más en este último tiempo, que el Estado puede administrar cosas. Nosotros somos Estado, nosotros además somos profundamente estatistas, y el Estado lo cuidamos, y aquí está el resultado. Bueno, entonces, felicitaciones para todos los que trabajan. ¿Cuántas personas están trabajando hoy en el túnel? 208 personas, más un 10% de pasantes, como marca la ley. Como marca la ley. Y cuántas, hablando de pasantes, ¿cuántas personas pasan por día, en cuanto al porcentaje que ustedes manejan? Hay un promedio de 12.300 vehículos diarios. Ese es el promedio, que en este último tramo del gobierno, ha bajado un poquito, ha entrado en una meseta, eso también habla, el túnel también habla, de cómo marcha la economía nacional. Exactamente, la crisis que se ha vivido, nos quedó ajena, aquellos que transitan el túnel, y que han visto también, esa es otra realidad, el incremento, paulatinamente, de sus precios, no fue de golpe, sino que cada tanto, sigue aumentando la tarifa. Sí, nosotros nos propusimos eso, ir aumentando, de acuerdo a las necesidades nuestras, e incluso estamos por debajo de la media que hay de la inflación. Usted verá que acá el túnel es uno de los peajes más económicos de la Argentina, y teniendo en cuenta que tenemos una regalía, y que somos estatales. La regalía, repito, es turismo social, donde estamos preparando nuestro nuevo complejo para 150 gurises, o 150 deportitos, o 150 adultos mayores, con nuestras visitas guiadas sin cargo, acá vienen unos 38.000, 40.000 personas por año a visitar el túnel, todo eso sin cargo, todo eso es parte de la regalía de este túnel. Bueno, José, muchísimas gracias por la nota para Entre Ríos ya, reiteramos las felicitaciones, hemos llevado las imágenes en vivo y en directo, y nos encontraremos en el próximo aniversario, si Dios quiere. Seguramente nosotros, hoy tuvimos que suponer por razones obvias lo que iba a ser el festejo, el cumpleaños, seguramente lo vamos a correr para la semana que viene, donde vamos a tener a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, a nuestros legisladores comunales de ambas ciudades, para, sí, sacar esa hermosa foto, la foto de la democracia, este túnel que en su tramo final sufrió el avasallamiento de la dictadura y que poco a poco con gestión, con democracia, estamos sufriendo ese ataque indiscriminado que fue desde el general Longanía hasta esta parte. Pero, le repito, esto es obra de la democracia, este personaje, vive una subpara, lo último, a sacarse una foto y a poner una placa, nada más, es obra de la democracia y lo vamos a decir a los cuatro eventos y todo rastro que encontremos de esta gente va a ser retirada como fue el otro día, retirada una placa que va a ir a nuestro museo y va a estar a la altura del piso como corresponde. No la vamos a tirar para que los chicos que pasen por nuestro museo la vean y que lo que fue el atropello de las décadas pasadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por estar justito en la hora cero de nuestro 50 aniversario.